5 y 8 Gran partida va a ser esta con pollo pobre Esta partida sí que no la teníamos El cracker de Facundo viene ganando Repartiendo comida Mirá, en su debut, Chivas, señor ¿Le quiere mandar saludos a alguien, Chivas? No, pero ahora no ¿A nadie? Bueno, Chivas, entonces, la India A Parvati Chivas real A Parvati 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 Bueno, está bien, está bien, está bien, Chivas Usted mandele saludos a Chivas A Chivas, al Hare Krishna A quien usted quiera Chivas Chivas puede ser un jugador Un jugador de puja Chivas es regalador, es donatelo Me parece que Chivas hace donaciones Donatelo Es donatelo el de la Tortuga Tortuga Ninja Vamos, Chivas, no entreguen más nada Chivas es fanático a donar Hay que decirle por si no sabe Ah, bueno, y Chivas de la escuela de Mozart, eh Toquetea Miren las grandes pianos Qué lances Están tocando algo ahí, Chivas Chivas Más presión ahí, eh Acá, baja ese burro, Chivas No bajó nada Bueno Acá se derrumbó esto Ya te voy a decir, Chivas que se derrumbó este Ese jaque lo vio Le dijimos Le dijimos Le dijimos Enrócate, enrócate No, no, voy y vuelvo Eso Sí, también hay que tocar ¿Pianola? Es así, es así Mozart ¿Y mamá? No pregunto ¿Y mamá? Chivas Inglaterra jugando con las blancas Podés ir llamando a Brahmaputra Eso se fue Torre por la... Eso se va Perdí una calidad nada más Brahmaputra Brahmaputra, sí Una calidad nada más La calidad es respecto al pueblo Lo dicho del lomo de La Habana Sacrificio por desarrollo Bueno, y a todo esto Tenemos saludos para Vichy, Garcilaso Suleiman, Huaco, Las Metrotzen ¿Dónde va ese? Estamos dando poco por Chivas A esta altura Ese caballo va ahí O lo que pueda pasar No, para el mismo lado De vino, sí De vino, sí No hay nada Nunca debió haber salido No hay nada para comer No hay comida Hay de todo Oiga la pizza donde está Problemas para arriba ¿Y de la pizza? ¿Y ya la comimos? Son unos enfermos ustedes Tienen a uno aquí con hambre Y no quieren gastar Que no, no ¿No comés con tu novio o no? No tenemos dinero ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Dieta? La dieta de la lástima La dieta de la banana La dieta de la lástima Ojo, allí va Ojo, allí va ¿Tenés problemas con los burros que no tienen casilla? Quiero ver a dónde va cuando tenés un toque ahí De todas formas va a pasar lo mismo Comprendió 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 Y seguimos con ese problema Hubo que entregarlo Y ahora la diferencia es una torruca De menos para Siva Que empezó con el gran revoleo Jugando Jugando Bueno, el otro sigue comiendo Se nos va Siva En una gran partida Gran debut de Siva Regaletti Se nos va, se nos va Se nos fue Siva En una gran partida Dejalo, cracker acá Dejalo, cracker Si no estoy como